Y si supiera que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de lo que en amor no confían Y si supiera que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de lo que en amor no confía Pero contigo me arriesgo aunque me toque perder Y si supiera que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de lo que en amor no confía Pero contigo me arriesgo aunque me toque perder Está completa de más, todos la quieren probar Cuando ella sale a bailar, pero está pa' mí na' más Yeah, yeah, y ellos no lo pueden ver Y aunque a veces no te diga lo bonita que eres Cuando te miro a los ojos el tiempo se detiene ¿Qué es tan bonita si ella supiera? Su mano la quiere conmigo y quiero robarmela Lo más contigo es que ya noche la luz de las velas Tú me pedías que voy a quedar y yo que no te fuera Que es tan bonita si ella supiera Su mano la quiere conmigo y quiero robarmela Lo más contigo es que ya noche la luz de las velas Tú me pedías que voy a quedar y yo que no te fuera Y si supieras que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de lo que en amor no confía Pero contigo me riego aunque me toque perder Y si supieras que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de lo que en amor no confía Pero contigo me riego aunque me toque perder Y yo, que en el amor soy de pecar Y contigo no quiero fallar Así que niña, dímelo Si estás dispuesta a confiar Porque me mata la gana de besarte Porque cuando me estás a mí la vida se me va Y yo que no quería enamorarme Por culpa de tu cara y de cómo me tratas Yo decía que no quiero ver Que eres tan bonita si ella supiera Su mano la quiere conmigo y quiero robármela Robó un tico aquella noche a la luz de la vela Tú me pedías que me quedara y yo que no te fuera Que eres tan bonita si ella supiera Su mano la quiere conmigo y quiero robármela Robó un tico aquella noche a la luz de la vela Tú me pedías que me quedara y yo que no te fuera Y si supieras que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de los que en amor no confía Pero contigo me arriesgo aunque me toque perder Y si supieras que quiero contigo una vida entera Que dentro de lo malo tú fueras mi único bien Yo sé de los que en amor no confía Pero contigo me arriesgo aunque me toque perder Aunque me toque perder Cambiando el juego ¿Qué hago cabrones? No fío en la Jensi Dímelo acá Estamos sonando en todas las pistas cabrones Ja, 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 ja Gracias.